Cada vez que pienso en ti me detengo y reconstruyo los momentos a tu lado que me hacen tan feliz. Pienso y en cada suspiro me parece que te miro, es el ángel de tu guarda que anda velando por mí. Y no te asombres, eso espero de tu parte, si un pensador se muere pensando así. Es lo más lindo que ha podido sucederme, te estoy queriendo desde que te conocí. Amor a primera vista, primera vista, lo que nunca presentí, yo que pude entresacarle la mejor flor al jardín, estoy más que convencido que el amor no tiene fin. Amor a primera vista, primera vista, lo que nunca presentí, yo que pude entresacarle la mejor flor al jardín, estoy más que convencido que el amor no tiene fin. Debe ser un gran amor, no creo que exista otra cosa capaz de hacer que me sienta el más feliz pensador. Cuanto quisiera mirarte cada día, cada instante y así dejar de buscarte fuera de mi corazón. Si estás conmigo no hay tristeza ni amargura, si estás conmigo no hay soledad ni dolor. Si estás conmigo soy el hombre más feliz, no me abandones, te lo pido por favor. Amor a primera vista, primera vista, fue lo que me sucedió, menos mal que fue en tus brazos que Cupido me flechó, vamos a vivir la vida los dos en nombre de Dios. Amor a primera vista, primera vista, primera vista, fue lo que me sucedió, menos mal que fue en tus brazos que Cupido me flechó, vamos a vivir la vida los dos en nombre de Dios.